¡Hola a todo el mundo! Estamos a otro día más, hoy estamos a miércoles y estoy aquí en plato ya me han maquillado por si tengo esta cara si no saldría como siempre cuando salgo del coche con el moño y la cara recién lava pero no, hoy he tenido que empezar así porque he ido bastante incluso hoy he llegado antes que nunca porque he llegado a las 7 y media pero... estoy muy cansada de verdad tengo que colocar el plato y bueno, hoy viene Alex Yibaha que no sé si voy a poder grabarle luego porque no le conozco y no sé cómo es pero es amigo Dorina, es como... y Alex Yibaha ya le conozco desde hace muchos años y hoy tengo universidad que encima hoy es el día que salgo a las 4 de la tarde un rollo patatero pero bueno, voy a empezar a preparar el plato y seguimos ¡Rebeta! Hoy viene Pauli ¿Cómo estamos? ¿Sabes quién viene a Alex Yibaha? Estoy... ¿Le conoces? ¡Hola bebés! ¿Pero le conoces o no? Sí, bueno en persona no Claro, yo tampoco en persona no le conozco Pero bueno, sí le he visto, sí que le he visto Claro Venga, vamos Vamos Y ahí está David Con work David, saluda Hola Gracias Qué simpático ¿Qué le pasa? Que David, tu jefe ¿Qué le pasa? Que es un simpático Sí, bueno ¿Verdad? Dale a mí a la vuelta Hola Buenos días Ahora vengo a microfonarme, ¿vale? Vale Mirad, ya ha llegado He empezado a grabar antes y he dicho a ver si va a querer grabar o no Obvio Súper simpático ¿Estás preparado para hoy? ¿Crees que te vamos a hacer sufrir? No La madre que les parió David, tú siempre queriendo Acaparar mis vlogs Es que no me sacas nunca Que te saco, te saco todos los días Estamos a puntito Dios, que blanque se me salen los dientes aquí Ya he llegado a casa No sé por qué estoy sonriendo Porque en verdad estoy súper agobiada De verdad que estoy súper estresada con mi vida Últimamente Pero bueno Voy a hacer la comida Que me voy a hacer pollo asado Que me he comprado este pollo Uy, espera que está sonando O la Tere Que tenía aquí puesto los Instagram Stories Voy a hacerme pollo asado Que bueno, que no es un pollo tan especial como El que venden en las pollerías estas Pero bueno, debo Cogemos el pollo Hay gente que dice que el pollo hay que lavarlo A mí me lo dijo Clara, mi amiga Y desde que me lo dijo Clara, mi amiga Lo limpio un poquito Así Bueno, no os voy a enseñar como limpio el pollo Porque no No, en plan Que nos va a interesar una caca Pongo el pollo aquí En la Os lo voy a enseñar mejor Pongo el pollo aquí en la sartén Y lo que voy a echarle es un chorrito de nuestro aceite de Jaén Pero bueno, hoy voy a utilizar este que también es de Jaén Mira Porque el otro no puede abrir con una mano Le echamos un chorrito de aceite O un chorrazo como queráis verlo Y luego sal Yo le voy a echar hoy esta Que es la que compro en el bolario Que es sal con especias Que en verdad yo no puedo tomar esto Esta sal Y veis que he hecho mucho Es que esta sal no es Tanto sal Es más condimento que otra cosa Bueno, pues le echo Un chorrito de sal Y ahora Le voy a echar O Regano O regano A ver si puedo abrirlo Que se escape Vale Porque yo lo hago como un poco A mi gusto, vale A Cristina a mí nos gusta mucho el orégano Entonces le echo orégano Y luego vais a ver el toque especial que le voy a echar Que queda muy rico Oregano Uy, es que este orégano lo compramos en el Mercadillo de Majada Onda Y está súper bien Y abrimos Veis aquí tengo muchísimas especias Y le voy a echar pimienta Ahí lo veis, ¿no? Porque es que si no, no puedo Con una mano Le echamos un poco de pimienta Para que quede bien sabroso Y le voy a echar Yo creo que ya A lo mejor tengo tomillo Y en las provenzales no Canela Albaca Perejil No tengo tomillo No tengo tomillo ¿Y por qué no tengo tomillo? Yo quiero tener tomillo Bueno Pues no tengo tomillo Ha quedado una cosa así Y ahora el truco final Para que se mezclen todos los sabores Es esperar un momento Le voy a echar un chorro De zumo de naranja Que este es el del Mercadona Que ya te viene exprimido Y le echo un poquito Aunque ahora se le va toda la especie Pero bueno Bueno, especie no especie Y le echo súper poquito Mira No, casi nada Para que coja un poco de salsita Y esté más rico Y nada Esto se mete al horno Eso sí Tiene que estar Como Uy Como una hora o así Hora y pico Yo lo pongo a más de 180 Es que ya el tema de los Espera Ay Arriba y abajo 180 Y me voy a servir Un poco de zumo Estoy muerta Todos los días Soy una pesada Que te mueres Porque siempre estoy diciendo Que estoy muy cansada Que no sé qué No sé cuánto Pero es que es verdad Vosotros pensad Que No podía abrirlo Vosotros pensad Que yo a las 7 y media Estoy en mediaset Salgo a las 11 y media A veces Porque otras veces Salimos más tarde Salgo a las 11 y media A las 12 empiezo la un Universidad Salgo a las 3 Más o menos De la universidad Mira aquí tengo Todo mi chocolate Eso son sojas Y todo eso El tomate Bueno pues a las 11 salgo De la universidad Y es un estrés A las 12 Madre mía Es que ya no sé Lo que digo A las 2 A las 3 salgo De la universidad Y luego llego a casa Y pues tengo que Hay que Tengo que prepararme A la universidad Yo sé Trabajos Estudiar Deberes Y luego además Estoy con el canal De blogs Que es este Subiendo blogs Editando los vídeos Que menos mal Que Cristian Me ayuda un montonazo Luego Para el canal principal Redes Todo Al final es un Ajetreo Tengo unas ganas De terminar la carrera Os lo prometo De terminar la carrera Y ponerme a trabajar En el departamento De marketing De alguna empresa O algo Que vamos Me muero por terminar La carrera Y todavía me quedan Este año Y dos más Todavía me quedo un montón Que he venido a coger Bueno chicos Cuando tenga la comida preparada Hay eso Seguramente Que Cristian Tenga que comer También arroz integral Pero Bueno Se lo voy a Es que no sé Si tiene arroz integral O no lo tiene La verdad Está en el gimnasio ahora Y no sé Si tiene arroz integral Pero bueno Si lo tiene Pues que se lo haga Baby No te preocupes Bueno a ver Te lo voy a hervir ya Porque sé que esto Lo vas a ver Te lo voy a hervir ya Porque así Luego no me huele Luego no te enfadas conmigo Aunque no se suele enfadar conmigo Bueno es que mira Donde lo voy a hervir baby Porque es que No sé cuánta cantidad tienes Y como el arroz Hay que pesarlo en seco Luego no vale Si te lo hiervo Así que bueno Ya me voy a callar Que estoy más parla en China Y pues eso Luego A ver que nos contamos El día de hoy Soy una bloguera Horrible No he grabado el resultado Final del pollo Esto es lo que ha quedado Pero mirad Como se le ha quedado la piel Ha quedado muy bien Y luego lo hemos tomado Con patata Y tomate Del pueblo de Cristian Y bueno A ver Pues A ver si podemos ver Es que me da como pena No es un trozo de hueso Pero Me ha quedado muy rico Muy Un color A ver Pollo campero Porque ya que como No sé A ver Me diréis que lo de las gallinas Esperad un momento Vamos a hablar un momento Ya sabéis Que a mí me da Tengo una pasión Por los animales Me encantan los animales Hasta niveles Un poco Demasiados Que deberían ser Un poco menos Pero Como carne Pero Hay cosas con carne Que sí que me gustan Pero la mayoría de la carne No me gusta El jamón serrano Me gusta El El chorizo Me gusta mucho Y bueno Pues eso son cosas Que me gustan Por ejemplo También me gusta Yo que sé Un pollo empanado Cosas que están Como un poco Así como Disfrazadas El chorizo no Ni el jamón Pero me refiero Luego cuando como pollo El pollo asado Si me gusta más Porque le echo más virguerías El pollo a la plancha Puff La ternera no me gusta Bueno pues todo esto viene A que yo compro Pollos Camperos Pero claro Me gustaría que abajo En comentarios Me dijeseis Si esto es algo En plan Positivo A la hora De criar al animal O negativo Porque no lo sé Yo lo compro Pensando que Que no están Tan maltratados Los animales Y luego también Es que El animal Cuanto más salvaje A ver Vais a decirme Mía No a la caza Pero me refiero Cuanto más Al final Es que no sé explicarlo Es como lo natural No en verdad Tener gallinas En tu pueblo Pues algún momento La gallina te la comerás De ese estilo No en plan No sobre que Me estoy rayando muchísimo ¿Verdad? Me estás escuchando Como estoy hablando Sí Y me estoy rayando muchísimo Lo que quieres decir Es que Ayudas Porque yo creo que Me estoy explicando Muy mal Que es como Que una Ley de vida No claro Que la ley Claro Toda la vida Hemos comido animales Nosotros somos animales En verdad Y otros Y claro Y otros animales Se comen otros animales Y también esos animales Sufren Pero claro Claro Pero El problema es que al final Como que la industria Ha crecido tanto Que antes a lo mejor Pues yo que sé Si tenían suerte Mataban a un buey A ver Estoy hablando de la prehistoria ¿Vale? Mataban a un buey o algo Y se lo Y se lo comían Bueno pues eso Que Un día Si queréis que hablemos un día Detenidamente del tema animales Decídmelo en comentarios Y le damos una vuelta Entre todas juntas ¿Vale? Y ahora voy a tomar Me cafetico Os tengo que enseñar esta maravilla Que me he comprado En mango outlet Mirad que chupa Valía 90 euros Y está a 60 La calidad es una pasada Está llena de tachuelas Y de flecos Y la espalda Bueno, bueno Me encanta Mirad lo que pone Es edición limitada Eso Es muy guay la chaqueta Me encanta El chupaguchi Ha llegado el momento De la cena Y hoy Christian Me está odiando mucho Porque No me estoy saltando La dieta Porque todo lo que vais a ver Es sin gluten Sin lactosa Así que no pasa nada Pero bueno ¿Qué es lo que iba a decir? Ah, vale Os voy a enseñar Lo que tengo de cena Y luego lo que tiene Christian Esta es mi cena ¿Vale? Es una pizza Que es de masa de hojaldre Sin gluten Con queso mental Sin lactosa Bacon Y salsichas de pollo Sin lactosa Y orégano Y ya está Y luego también le echo Un poco de aceite de oliva Deja, ¿eh? En la base Y el pobre de mi Christian Tiene Un huevo Oye, pero tiene muy buena pinta Sí, sí No está nada mal La verdad Bacalao Su pan Este que hablamos siempre La patata asada al horno Que nos gusta mucho como queda Un poco de aguacate ahí Y un huevo Asada al horno, ¿no? En el microondas En verdad ¡Que aprovecho! Me voy a la cama Perdonad que estoy tomando chicle Y no tiene sentido Pero acabo de bajar al perro Y me tomo un chicle Me apetecía Mañana más Y mejor Como digo Morning Glory No, mañana 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 nos vemos Que mañana voy a la peluquería Así que mañana será El vlog Será guay Os quiero muchísimo No os olvidéis de poner actitud A la vida Y eso que Buenas noches O buenos días O buenas tardes Buenos Todo lo que sea Adiós No os voy a la peluquería No os voy a la peluquería